¿Quieres tu propio servidor autogosteado? ¿O lo quieres colocar en internet con una serie de aplicaciones, con una serie de servicios rápidos y seguros? Bueno, quédate hasta el final porque hoy te traigo una nueva lista de videos para tu home server. Pero antes, hola hola, amante del open source. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Bootgate 2204.3 LTS. Ya he mostrado varios estilos de servidores home server o servidores caseros, servidores multipropósito. Y este podríamos decir que es uno más, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Este del que te voy a hablar se llama Cosmos Server. También vamos a utilizar la parte de contenedores Docker, pero este viene enfocado más en la parte de seguridad. Tiene una serie de puntos a su favor que los que ya he mostrado no tienen. Así que vamos a ver la página del proyecto. El proyecto oficial se llama Cosmos Server. Te dejo el enlace hacia su GitHub aquí debajo en la descripción del video. Cuando ingresamos a este GitHub nos dice que es seguro y fácil auto-hosteado. Es una plataforma segura y auto-hosteada. Toma el control de sus datos y su privacidad sin sacrificar la seguridad, estabilidad, autenticación, anti-DD2, anti-Bot, etc. Si bajamos, aquí tiene la página, ya la vamos a ver. Si bajamos tenemos algunas imágenes. Tenemos también los sponsors. Vemos que la podemos usar en teléfonos, en tablet o en computadoras. Bien, nos dice que independientemente si usted tiene un servidor, un NAS o una Raspberry Pi con aplicaciones como Plex, Home Assistant o un Block, Cosmos es la solución perfecta para asegurarlo. Simplemente instale Cosmos en su servidor y conéctelo a sus aplicaciones y permita o disfrute de su seguridad construida y robusta para todos sus servicios. Desde que lo termina de instalar. Bien, nos dice que Cosmos es un servidor de aplicaciones, es decir, una tienda de aplicaciones. Permite personalizar su Home. Bien, tiene un proxy reverso. Tiene un servidor de autenticación. Tiene un manejador de contenedores. Tiene proveedor de identidad. Y tiene la tecnología Smart Shield. Bien, esto básicamente nos dice que automáticamente va a asegurar sus aplicaciones sin ajustes manuales. Bien, y bueno, hay mucha más información. Aquí me llama la atención esta comparativa que nos muestra entre Cosmos, un RAID, Juno Host, CasaOS, que ya lo he mostrado acá, y Cloudron. Bien, hay bastante información de cómo maneja Cosmos. Cosmos, la parte de seguridad, y algo que me pareció chévere es que por medio de Cosmos podemos manejar también nuestros certificados LettenCry. Certificados SSL que podemos solicitar desde la misma interfaz de Cosmos para el propio servidor Cosmos y las aplicaciones que vayamos instalando. Esto me parece chévere porque es algo que complica muchas veces y si no eres una persona técnica, pues eso seguramente te va a sonar a mandarín. Bien, entonces si él lo maneja, pues mucho más sencillo. Bien, viene la parte de instalación, etcétera, etcétera. Bien, bueno, vamos a ver la página. Esta es la página oficial. Bien, aquí tenemos algunas capturas, también tenemos acceso a la documentación. Hay un servidor Discord. Bien, y bueno, hay bastante información, etcétera, etcétera, sobre Cosmos Server. Bueno, vamos a instalarlo, vamos a verificarlo. Vamos a cerrar algunas de las terminales para poder trabajar. Bien, vamos a poner la terminal acá. Vamos a aumentar el tamaño, el tipo de letra. Y bueno, aunque lo vamos a hacer por línea de comandos, si me sigues paso a paso no tienes que tener problema. Si empiezas a ver los últimos dos minutos del video, seguramente no lo vas a poder instalar. Esto es un problema que tengo de hace unos meses para acá, que llegan a preguntar lo que ya mostré en el video. Entonces, por favor, no preguntes lo que hice en el video. La solución es mirar el video completo. Bien, no soy un mago, no te puedo dar en segundos lo que te doy en varios minutos. Bien, entonces, bueno. Aquí tengo un paso a paso que, por cierto, ya tienen los miembros del canal y te invito para que aprendas esto y mucho más al unirte a la membresía. Bien, ahora, requerimientos para instalar Cosmos Server. Bueno, vamos a instalarlo por medio de un servidor Ubuntu Server 2204. Bien, también tu usuario, el que vayas a utilizar, tiene que tener permiso sudoer. Porque vamos a requerir instalar algunos paquetes y hacer algunas modificaciones. Debemos tener el servicio de Docker instalado. Bien, y opcional también el servidor MongoDB. Digo opcional porque el propio Cosmos Server puede instalarnos MongoDB por medio de Docker. Bien, entonces, si no quieres la instancia Docker de MongoDB, pues puedes tener MongoDB tu instalado, configurado y utilizarlo para Cosmos Server. Bien, entonces, bueno, vamos a conectarnos a nuestro servidor Ubuntu con una cuenta que ya debe estar creada. Bien, este servidor se llama... Ahora se me olvidó. Vamos a verlo rápidamente. O mejor, lo vemos aquí en mi... En mi... En mi Prozmox. Acá está. Bien. Ok. Se llama Cosmos. 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 Y está en la 1.28. Muy bien. Bueno. Vámonos nuevamente a la terminal. Y aquí básicamente le apuntamos por SSH... Al IP de nuestro servidor. O al alias que tengamos creado. Bien. Creo que ya lo cambié. Bien. Definitivamente voy a tener que ver el host. Bien. Bueno. Ok. Vamos a hacer un cambio rápidamente porque cambió el nombre. Bien. Y ahora sí nos conectamos. Ok. Aquí tenemos nuestro server. Y entonces lo que vamos a hacer... Lo primero es verificar que lo tengamos actualizado. Eso con un sudo apt-update. Y nuestra contraseña. Podemos verificar... Que esté totalmente actualizado nuestro server. Como puedes ver aquí... Nos dice que está actualizado. Bien. Ya con esa información vamos a pasar a instalar... Docker. Aquí tengo el otro archivito. Y lo primero que vamos a hacer es... Instalar la llave pública de Docker. Con un comando compuesto. Sudo apt install. Vamos a... No. Perdón. Vamos a instalar unas dependencias. Los paquetes apt-transport-https. El paquete sa-certificate. El comando c-url. El paquete software-property-common. El comando g-upg. Y el comando l-sb-release. Presionamos enter. Enter nuevamente. Son una serie de paqueticos. Ya los descargó. Ya los está instalando. El siguiente paso que vamos a hacer es... Ahora sí. Instalarnos la llave pública de Docker. Con un comando c-url. Le vamos a apuntar a... Download docker.com. Slash linux. Slash ubuntu. Slash gpg. Se lo pasamos con pipe. Al comando gpg. Con permisos de sudo. Y los parámetros de armor. Menos o. Y le decimos donde almacenarlo. El archivo docker gpg. En la ruta user-share-kating. Bien. Ya tenemos la llave pública. Así que ahora podemos crearnos... El repositorio. La configuración del repositorio. Y por medio del comando echo. Dentro de comillas dobles. Vamos a crearnos... La siguiente cadena. Bien. Eso lo pasamos con pipe. A un comando t. Con permisos de sudo. En el pad. Etc apt source.list.d. Para crearnos un archivo docker.list. Este archivo. Lo que va a tener en su interior. Es esta cadena que vemos aquí. Que nos mostró. Bien. Que es la configuración del repositorio. Utilizando la llave pública. Para instalarnos docker. En su última versión. Bien. Ahora vamos a actualizar. Con un comando sudo apt update. Aquí vemos ya los repositorios de docker. Aquí están. Estas dos líneas. Bien. Y bueno. Ya lo siguiente es instalarnos docker. Con un comando sudo apt install docker.ce. Docker.ce.click. Container de I.O. Y docker compose plugin. Enter nuevamente. Ya está instalando. Y ahora que termine de instalar. Vamos a verificar el servicio. Si está ejecutándose con sudo. Systemctl.status.docker. Te debe devolver que está activo y ejecutándose. Salimos con Q. Seguidamente. Vamos a activar el servicio. Para que se ejecute automáticamente. Siempre que botee nuestro server. Con sudo. Systemctl.enable.docker. Se crea el enlace simbólico. Ahora vamos a ver la versión de docker. Que nos colocó. Con un comando sudo docker version. Bien. Tenemos la 24.05 del docker engine. Y el docker engine community. El server. La 24.05. También. Bien. Ahora si probamos. Con permisos de root. Es decir con sudo. Un docker run hello world. Nos debe funcionar. Aquí verifica que no está instalado. Y ya aquí lo vemos. Pero bueno. La idea es instalar sin permisos de root. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar. Con permisos de sudo. Un comando user mod. Menos a. G mayúscula. Docker. El grupo docker. Y nuestra cuenta de usuario. Bien. Ya con eso lo que hicimos fue agregar la cuenta de usuario. Al grupo docker. Con eso ya podríamos ejecutar docker. Sin tener que ponerle sudo. Es decir sin permisos de root. Vamos a salirnos un momento. Volvemos a ingresar. Para que tome efecto. Ese cambio. Y ahora si ejecutamos. El mismo comando anterior. Pero sin permisos de sudo. El de hello world de docker. Ya nos debe funcionar. Bien. Es decir que ya tenemos docker instalado. Ahora que ya tenemos docker instalado. Ya podemos pasar a instalar. Cosmos server. Para instalar cosmos server. Tenemos un largo comando. Que básicamente es con el comando docker. Vamos a ejecutar. Con los parámetros. Siguientes. Vamos a abrir el puerto 80. Vamos a abrir el puerto 443. Bien. Le vamos a poner nombre. Como cosmos server. Bien. También le pasamos el parámetro. Restar always. Bien. Le decimos la ruta. Donde va a estar el socket. Es decir donde va a estar el archivo. Especial de conexiones. Bien. También tenemos aquí con menos V. Donde va a estar montado el volumen. Bien. Y bueno. Tenemos que. Aquí esta última parte. Que nos descargue la última versión. La más moderna. De cosmos server. Presionamos enter. Y esto va a descargar. El proyecto. Y. Ya lo tenemos instalado. Si miramos aquí. Con un ps menos ax. Vamos a ver varias cosas. Pero lo que nos interesa. Es que. Veamos que docker. Está ejecutándose. Y que. El server. Ya está ejecutándose. Bien. Entonces. Ahora que ya lo tenemos ejecutando. Lo siguiente que vamos a hacer. Es apuntarle. A la IP. De nuestro servidor. Por medio de un navegador. Esto lo minimizamos. Nos devolvemos al navegador. Abrimos una pestaña. Y le vamos a apuntar. A la IP. O dominio de nuestro servidor. En mi caso. Sería la. 192. 168. 1. 28. Bien. Presionamos enter. Y aquí ya nos responde. Cosmos server. Aquí lo tenemos. Bien. Y bueno. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a aumentarle un poquito. Para que se vea. Es pasar por este asistente. Aquí tenemos el logo del proyecto. Cosmos. Se nos da la bienvenida. Y nos dice que. Va a ser una instalación limpia. Bien. Es decir. Que va a borrar. Cualquier fichero anterior. Que pueda encontrar. Si estás haciendo cambios. Y quieres reinstalar. Encima de una instalación anterior. Tendrías que desmarcar esta opción. Bien. También tenemos un enlace. A la documentación. Vamos a darle start. Y ahora básicamente. Nos va a llevar por cuatro pasos. Al final ya lo vamos a tener instalado. Bien. Él hizo una verificación. Y nos dice que. Perfecto. Que Docker está instalado y ejecutándose. Le damos next. Y ahora. El paso dos. Nos dice que. No hay una base de datos. O no detecta una base de datos. Cosmos. Utiliza MongoDB. Para almacenar los datos de autenticación. Bien. Y nos dice de una vez. Que sin esto. Básicamente la parte de la interfaz. No te va a funcionar. Aquí podemos usar las siguientes opciones. Bien. Tenemos la de automáticamente crear una base de datos. Esto es que. Por medio de Docker. Va a descargarse. Un contenedor de MongoDB. Y así tendríamos ya nuestro servidor MongoDB. Pero si tienes tu propio servidor MongoDB. Puedes decirle aquí esta opción. Que es. Dar mis propias credenciales de base de datos. Que básicamente te pediría la URL. Con los datos de tu MongoDB. Bien. O deshabilitar el manejo de usuarios e interfaz. Esto. Esta última opción. Realmente no tiene sentido. Porque si deshabilitas esto. Básicamente no te vas a poder loguear. Bien. Pero bueno. Ahí está la opción. Vamos a ingresar entonces. Por la más sencilla que es. Permitir que Cosmos. Por medio de Docker. Se descargue. E instale. MongoDB. Bien. Le vamos a dar connect. Y aquí. Se descarga. Un Docker con MongoDB. Aquí está. Library. Slash. Mongo. Mejor dicho. Mongo. Dos puntos. Y aquí ya se conectó a MongoDB. Es decir. Ya tenemos el paso dos. Le damos next. Y el siguiente paso. El paso tres es. Crearnos. Los certificados. SSL. Hay dos formas. De crear. Los certificados. Una es. Si tenemos una IP pública. O tenemos. Registrada nuestra IP. Y en el router está. El port forward. O tenemos un servidor público. Donde estamos instalando Cosmos. Con. Nuestro propio dominio. Y ya hicimos los cambios en el DNS. Para que apunte a nuestra IP. Pues aquí colocaríamos esos datos. Básicamente es colocar un dominio. Y aquí nos va a decir. A qué IP apunta. Por ejemplo. Si yo le digo. Mi dominio. Bien. Aquí me dice que está hosteado. En esta IP. Bien. Entonces aquí tendría que hacer los cambios. Yo. Para que apunte a la IP que tengo acá en Colombia. Bien. Si me invento otro dominio. Pues igual lo va a verificar. Por ejemplo. Bien. Mecacosmos.com. Por ejemplo. Bien. Aquí no encuentra ese dominio. Ese dominio me lo acabo de inventar. Por supuesto. Y nos dice que para utilizar. Este dominio. Tendríamos que hacer cambio. En el DNS. Bien. Entonces. Como no tengo ese dominio. Lo que voy a hacer es venir aquí. A seleccionar. Nuestra opción. Y tenemos lo siguiente. Podemos crear. O bueno. Nosotros no. Cosmos. Crearnos los certificados Lettencray. Bien. Podemos pedirle. Que nos cree unos certificados. Autofirmados. Que son los recomendados. Para redes locales. Que no son visibles. Desde internet. Y que no se podría generar. Un Lettencray. Por eso. Bien. También podríamos. Si en caso dado. De que tengamos descargado. Los PEN. De nuestro certificado. Podríamos. Darle esa información. Para la parte de HTTPS. O. Utilizar HTTP. Es decir. Conexiones. Por el puerto 80. No conexiones. Por el 443. Y aquí de una vez. Nos dice. Que no es recomendable. Vamos a decirle entonces. Que me cree unos. Certificados. Autofirmados. Para efectos. De este video. Y además de eso. Le voy a marcar. De que me use. Un Wheelcar. Que cosa es un Wheelcar. Bueno. Un Wheelcar. Es que. Si le colocamos. Esta parte. De asterisco. Punto. El dominio. Cualquier servidor. Que instalemos. Bajo este dominio. Nos va a funcionar igual. Ejemplo. Podríamos crearnos. Un tienda. Punto. Mecacosmos. Punto. Un. Un. Punto. Mecacosmos. Punto. Com. Bien. Entonces. Eso es un Wheelcar. Que básicamente. Puede englobar. A un grupo de servidores. O subdominios. Dentro de un dominio principal. Básicamente. Le damos a actualizar. Y llegamos al paso 4. El último paso. Que es crearnos una cuenta de administrador. Bien. Aquí básicamente. Nos vamos a crear una cuenta. Seguidamente. Por un email verdadero. Este email. Básicamente. Nos va a servir. Para. Si perdemos nuestra contraseña. Y queremos resetear. Pues. Se va a utilizar este email. Por supuesto. Para que esto funcione. Tendríamos que configurarle después. Un SMTP. A nuestro servidor. Cosmos. Entonces. Vamos a colocar nuestra contraseña. Y ojo. Este servidor. Te obliga. A colocar una contraseña. De mínimo. Nueve caracteres. De largo. Donde al menos. Uno. Sea minúsculas. Uno. Sea mayúsculas. Al menos. Tenga un número. Y al menos. Tenga un carácter especial. Vamos a crearnos entonces. Una contraseña. Lo suficientemente fuerte. Para que nos deje continuar. Te debe decir. Bien. La volvemos a escribir. Cada puntito es un carácter. Deben coincidir. Y ya le damos. Create. Bien. Ya terminamos. Y aquí se nos invita. Al servidor Discord. Bien. Vamos a darle. Aplicar. Y reiniciar. Y bueno. Aquí. Ya nos aparece. Mecacosmos. Punto com. Bien. Y nos da este error. Porque pues. Es un servidor. Son certificados. Autofirmados. Bien. Esto. Básicamente. Es darle clic aquí. A configuración avanzada. Continuar. Y llegamos a la interfaz. De Cosmos Server. Aquí en la interfaz. Nos vamos a loguear. Con nuestra cuenta. La que creamos. Hace un rato. Bien. Le damos login. Y bueno. Ya estamos aquí. En la interfaz. De Cosmos Server. Como puedes ver. Es bastante minimalista. Y bueno. Esto es. Porque básicamente. Acabamos de instalar. Y no hay ninguna aplicación. Instalada. Si le damos aquí. Nos aparece esta barra. A la izquierda. Donde. Lo primero que vemos. Es el nombre. La versión. 09.19. En este momento. Estamos en el Home. Bien. El Dashboard. Para poderlo utilizar. Tendríamos que loguearnos. Al disco. Eso. Dependiendo. De. Si te gustó este video. O si lo apoyas. Más adelante. Puedo estar haciendo un video. Sobre ese tema. Ahora. Después tenemos el Market. Que ya lo vamos a ver con calma. Que es donde están las aplicaciones. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Para que se vea mejor. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno. Aquí tenemos la sección de manejo. En manejo. Tenemos la parte de aplicaciones. Servidor de aplicaciones. Esta parte es bastante interesante. Bastante útil. Porque básicamente todas las aplicaciones o servicios que tengamos en nuestro servidor. Las vamos a encontrar aquí listadas. Esta parte en los anteriores Home Server que te he mostrado. No había forma de hacerlo de esta forma. ¿Qué nos permite hacer? Por ejemplo. Ver los servicios que están ejecutándose. Los que han terminado de ejecutar o están cerrados. Vemos también los puertos que están en uso. También vemos qué red es la que está utilizando. Si está aislado ese contenedor. Si vamos a permitir que se autoactualice por medio de Cosmos Server. Podemos crearnos URLs. Al darle clic. Básicamente nos va a dar mucha más información. Para personalizar el URL de conexión de ese servidor. Bien. Esto me parece súper chévere. Y además de eso. Tenemos este botón de detalles. Que aquí nos va a dar mucha más información. Tenemos botones para verificar si hay una actualización para ese servicio o aplicación. Podemos pausar el servicio. Pararlo. Reiniciarlo. Volverlo a crear. O básicamente matar el servicio. Bien. Como ves. Tenemos mucha información. Podemos ver los logs de esa aplicación o servicio. Podemos entrar a la terminal. Podemos ver esta información del Docker. Bien. La parte de red. Ok. Los puertos que utiliza. Etcétera, etcétera. Esto me parece bastante chévere. Porque podemos tener mucha más información. Mira los volúmenes de storage que utiliza. Bien. En qué path. Podemos desmontarlo. Podemos actualizar. Podemos crearnos otro volumen. Algo que me parece súper útil. Y bueno. En la parte de URLs. Aquí podemos crearnos URLs. Básicamente tenemos para crearnos conexiones. Ya sea a un Docker que vamos a instalar. Etcétera, etcétera. En la parte de usuarios podemos crearnos cuentas de usuario. Básicamente colocando un nickname y un email vamos a podernos crear una cuenta. Muy importante. La que ya está creada tiene permisos de administrador. La siguiente van a ser cuentas sin privilegios. Bien. Perdón. Vamos a tomar agüita. Bueno. También tenemos información sobre cuándo fue creada. Podemos resetear la contraseña. Borrar una cuenta. Resetear la segunda forma de autenticación. Bien. Tenemos este servicio de OpenID. Bien. Que bueno. Por el momento está en modo experimental. Y tenemos esta parte de configuración para personalizar tu servidor Cosmos. Bien. Aquí por ejemplo podemos forzar la autenticación de multifactor. Bien. Para mayor seguridad. También podemos cambiar la configuración. La parte visual. Por ejemplo podemos venir acá. Y buscarnos otro fondo. Bien. Por ejemplo vamos a poner esta monita para más FPS. Bien. ¿Qué tal? Ok. Podemos cambiar colores. Podemos decirle en qué puerto. Bien. Podemos cambiarlo en un caso dado. Si tenemos un SMTP server lo podemos habilitar aquí con la información por supuesto. Para que pueda enviar correos. Información de Docker. Información de seguridad. Por ejemplo esta parte me parece súper interesante. La de bloqueo por medio de geolocalización. Y es que hay varios países que se me ocurren que podría bloquear. Para que no intenten ingresar a mi Cosmos Server. Bien. Manejo de inscripción. Aquí están los datos del certificado. Etcétera. Etcétera. Eso por la parte de configuración. Ahora tenemos aquí la sección de support con el enlace al servidor Discord. Bien. Del desarrollador. También tenemos el enlace al GitHub. Tenemos acceso a la documentación. O también para reportar un bug. Vamos a ver rápidamente cómo... Vamos a darle refrescar. Bien. Vamos a ver cómo instalar una aplicación. Bien. Bueno. Aquí en Market tenemos las aplicaciones. Si miramos aquí tenemos un banner con información. Y aquí tenemos un listado de algunas aplicaciones que están disponibles para nosotros. Aparte de eso si no queremos una de las que están aquí. Tenemos un archivo Docker Compose. Nuestro. O que descargamos. Lo podemos importar por este botón. Bien. Es algo bastante útil. Ahora vamos a instalar rápidamente una. Vamos a mirar una por ejemplo de prueba. Vamos a probar. Vamos a probar cual miramos esta. Que me pareció curiosa. Que es para manejar recetas de cocina. Bien. Aquí cuando vemos una de estas aplicaciones nos va a dar algunas capturas. También nos va a mostrar información. Bien. El repositorio. La imagen. En Docker. Bien. Etcétera. Etcétera. Y para instalar. Básicamente le damos a instalar. Aquí nos dice alguna información. Y muy importante. Las aplicaciones que vayamos instalando. Van a estar dentro del dominio de nuestro servidor. Bien. O. Pues en este caso. El que me acabo de inventar. MecaCosmos.com Básicamente le coloca el nombre de la aplicación delante. Bien. También podríamos cambiarle el nombre a la aplicación. Podemos hacer algunas personalizaciones. En qué puerto. Bueno. No tanto como personalizaciones. Si ve. Si no ver por ejemplo. Que va a estar esperando conexiones en el puerto 5000. Bien. Algunas variables que utiliza. También podemos agregarle volúmenes de storage. Esto va a ser útil para algunas aplicaciones. Por ejemplo. Como NesCloud. Bien. Entre otros datos. Si le damos Next. Nos va a mostrar. El archivo de creación. Bien. Le damos Create. Aquí descarga la imagen. De Docker. Bien. Esperamos que termine. Bien. Por supuesto. Hay algunas imágenes que van a pesar mucho más que otras. Ya terminó. Le damos Refresh. Y ya la tenemos instalada. Bien. Ahora. Si nos devolvemos a Home. Aquí ya la tenemos instalada. Bien. Por cierto. No veo. No veo el fondo de pantalla que le había colocado. No me lo tomó. Vamos a ponerlo rápidamente. Nuevamente. Será que no guardé. No guardé cambios. Guardar. Ok. Si nos vamos a Home. Ahora sí. Bien. Y bueno. Aquí irían quedando las aplicaciones que vayamos instalando. ¿Cómo la probamos? Pues básicamente dándole clic. Al darle clic. Se va a abrir una pestaña en nuestro navegador. Y ya podríamos usarla. Ojo. Muy importante. En este caso que estamos en una red local. Que estos dominios son inventados. Que no son visibles en internet. Tú vas a tener una tarea extra. Y es que este dominio. Tienes que colocarlo dentro de alguien que te lo resuelva en tu red local. En mi caso. Básicamente es venir aquí a la terminal. Y en la terminal hay que editar. El archivo host. Que está dentro de etc. Y aquí tendrías que colocar. Ese path. Ese dominio. Bien. Aquí está. Bien. Apuntándole a la misma IP de tu. De tu Cosmos Server. Bien. Si no. No te va a funcionar. Ojo. Pilas. Bien. Entonces nos devolvemos a nuestro navegador. Le damos configuración avanzada. Continuar a Kitchen. Y aquí ya nos crearíamos una cuenta de usuario. Video. Bien. Y bueno. Ya estamos aquí dentro de la aplicación. Que no te la voy a mostrar. Porque pues. No es el tema del video. Pero así sería que. Bueno. Aquí está la configuración más bien. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. Lo importante es que ya la tenemos. Y así sería como instalaríamos más aplicaciones. Dentro de nuestros Cosmos. Dentro de nuestro Cosmos Server. Espero que este video te haya resultado muy útil. Si te gustó. Déjamelo en un comentario aquí debajo. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!